El siguiente es un programa de carácter cultural educativo con elementos de lenguaje A, salud A, sexo A y B Acto para todo público Programa de producción nacional independiente Continuamos con Onda Educán en Onda Contigo que estás en casa Un saludo para todos aquellos que nos están sintonizando en cualquier parte de Varinas, Venezuela y el mundo Iniciamos con nuestro segmento Mi Aula Virtual y le damos la bienvenida a nuestro profesor Julio Moreno Bienvenido profesor a Onda Educán Aplausos para el profe por favor Hola, hola De verdad que muy contento, saludos, buenos días Buenos días a todos las personas Buenos días a todos los que nos encontramos acá Buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan aquí en Varinas, en nuestro estado los que no están en nuestro estado y todos aquellos que están más allá de nuestra frontera a donde los canales tecnológicos permiten que llegue la señal de Veritas 105.5 FM De verdad que gracias a los que nos están escuchando los que nos sintonizan a esta hora por tomarse un tiempo para sintonizarnos, para compartir estas dos horas de este trabajo extraordinario y tan hermoso como lo es el programa de la radio escolar específicamente en nuestro programa La Onda Educán Bueno, muy feliz, muy contento de estar acá con ustedes atendiendo a la invitación que se me hizo De verdad que en mi caso particular me siento muy emocionado La emoción la tengo hace una semana desde que inició el programa Bueno, la emoción comenzó desde que se nos presentó el proyecto de la radio escolar hace un mes pero la semana pasada fue una semana muy especial porque se dio inicio al programa Onda Educán y cuando escuchaba a los niños de primaria que fueron los que comenzaron niños de 8 años, niños de 9 años haciéndolo con aquella alegría con aquel entusiasmo de una manera tan extraordinaria pues eso a uno lo llena de emoción Igual los felicito a ustedes porque lo están haciendo de una manera muy hermosa también extraordinaria también y bueno, muy emocionado por eso y gracias por la invitación Bueno, y aquí estoy para... estoy a la orden Bueno, profe Gabriela, Gustavo y yo lo conocemos pero háblenos un poco más de usted para que los que nos están escuchando lo conozcan un poco más Dígame, profesor ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí en el Colegio Arzobispo? Bueno, en el Colegio Arzobispo Méndez ya tengo... estoy desde enero del 2020 es decir que ya tengo poco más de año y cuatro meses este... en el área de... soy el profesor de Química obviamente de tercero, cuarto y quinto año y... bueno, muy feliz y muy contento de ahora formar parte también aparte de la planta de profesores del colegio también de formar parte del equipo de Onda Educán en el programa de la radio escolar De verdad, muy agradecido por esta información profe, y será que nos puede explicar un poco de cuál es su rol aquí dentro del colegio Bueno, este... aparte, Gustavo, de ser el profesor de Química su profesor de Química este... también desde... a partir del segundo momento pedagógico de mediados del segundo momento pedagógico y en lo que va corriendo pues ya soy... este... estoy en el... a cargo de la coordinación de media general de la coordinación de media general desde donde estamos prestos a apoyar también al programa de la radio escolar, donde educan y donde estamos a la orden para lo que... para lo que se necesite, para lo que se solicite desde la coordinación de bachillerato, pues, de media general Ahora cuéntenos un poco, profe en su papel de coordinador de lo que ha observado cómo ha sido esa transición de la educación tradicional de la que veníamos acostumbrados a la virtual que nos ha tocado vivir por la pandemia en la comunidad del colegio Bueno, mira, María Isabel yo creo que cuando uno habla de este... de este transitar, ¿no? de esta transición del modelo de educación normal al que estamos acostumbrados primero hay que entender un poco que esto de la pandemia de la crisis que ha generado el coronavirus ha afectado a todos los sectores de la sociedad y cuando afecta a todos los sectores de la sociedad bueno, eso es nuestro entorno porque nosotros vivimos en una sociedad entonces, eso ha afectado todo lo económico, lo familiar lo afectivo y cuando hablo de lo económico ustedes se pueden dar cuenta de que los negocios a raíz de la pandemia se encuentran cerrados trabajando a media máquina que nosotros desde el punto de vista familiar y afectivo nos hemos alejado de nuestros familiares no porque querramos sino porque es que este problema del confinamiento de la cuarentena de la pandemia nos ha alejado incluso no podemos visitar a nuestros familiares que viven en el mismo estado ¿no? trasladarnos de un municipio a otro es un problema más trasladarnos de un país a otro o dentro del mismo país es una situación difícil obviamente si la crisis afecta todo la crisis a la pandemia afecta a todos esos sectores la educación no iba a ser la excepción la educación no iba a ser la excepción y también se iba a ver afectada pero ¿qué pasa? que así como todos esos otros sectores han ido dando pasos para transformarse o para reconvertirse ¿no? reorganizarse y salir a flote y mantenerse la educación tampoco se podía quedar dormida en ese sentido pues el colegio arzobispo Méndez no se iba a quedar de brazos cruzados y ahí comenzó ese proceso de transformación del modelo tradicional a dar ese paso tan importante del modelo tradicional convencional al que estamos acostumbrados al que ustedes están acostumbrados y todos estamos acostumbrados de estar en un aula de clase en un espacio cerrado con una puerta con un piezarrón con unos pupitres compartiendo con nuestros compañeros al modelo virtual ¿por qué? porque es que la formación no se puede paralizar el aprendizaje no se posterga y hay que darle respuesta a una comunidad estudiantil en ese sentido pues el colegio arzobispo Méndez desde el mismo momento desde el año desde el año pasado desde el 2020 a finales de marzo e inicios del mes de abril del 2020 cuando se decreta el estado de emergencia y el estado de cuarentena a nivel nacional comienza a dar pasos progresivos en ese transitar a la educación virtual ¿con qué? con un sistema un poco encontramos resistencia obviamente que sí encontramos resistencia con tropiezos sí encontramos tropiezos ¿por qué? porque todos los cambios generan reacciones de resistencia en ustedes como estudiantes en nosotros los docentes en los representantes pero a pesar de la resistencia de la resistencia que no es una resistencia porque se quiera pues una resistencia porque es un cambio brusco de lo tradicional a lo virtual no todo el mundo maneja una computadora entendiendo que el modelo virtual es un modelo de educación mediado por computadoras por medios digitales pero aún así podemos decir que que iniciamos muy bien en el año 2020 con los tropiezos con la resistencia con los problemas con los obstáculos y esos obstáculos los hemos ido venciendo y ahora tenemos unas aulas virtuales Santo Domingo de Guzmán muy hermosas que son una herramienta extraordinaria para que se pueda dar ese proceso de enseñanza aprendizaje de manera virtual en estos momentos de crisis por la pandemia bueno profe sabemos que ha sido un cambio bastante complicado pero bueno ¿qué le parece si vamos ahorita a una pauta musical y después seguimos hablando un poco más del tema gracias me parece excelente vamos a la pauta musical y regresamos y seguimos conversando sobre el tema vamos ahorita a escuchar la canción En Guerra de Sebastián Yatra y Camilo disfrútenla Hay una tormenta que no se nota desde afuera sé que por dentro estás en guerra aunque en las fotos no se vean si hay una manera de apagar todos tus miedos voy a buscarla aunque me duela borrando la tristeza ¿qué le pasa a tu espejo que no ve lo que yo veo para qué quieres cambiar? si eres todo lo que quiero hay que le pasar a tu espejo que no ve lo que yo veo para qué quieres cambiar yo quiero ser como tú que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella y ser como tú que haces girar el planeta cuando me besas con esa inocencia y no te das cuenta mi mundo lo llenas de luz por ser como tú ser como tú ser como tú eso nudo en mi garganta se ocurre cuando te levantas cuando me digas que sí nos vamos corriendo de ti que yo te presto mis alas que es una prueba de balas cuando me digas que sí nos vamos corriendo de aquí que le pasará a tu espejo de que no ve lo que yo veo para qué quieres cambiar si eres todo lo que quiero de que le pasará a tu espejo de que no ve lo que yo veo para qué quieres cambiar yo quiero ser como tú que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella y ser como tú que haces girar el planeta cuando me besas cuando me besas con desayunces y no te das cuenta mi mundo lo llenas de luz por ser como tú ser como tú ser como tú ser como tú yo quiero 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 ser como tú continuamos con onda educan en onda contigo que estás en casa ahora vamos a pasar a leer unos mensajes de nuestros sintonizantes por aquí tenemos un mensaje de Sebastián Venero el cual les manda un saludo a su queridísima amiga María Isabel ay gracias Sebas un saludo para ti también muchos besitos para ti por aquí en mensajería tenemos otros mensajes desde Maturín un gran saludo también para nuestra sintonizante María Isabel que a pesar de la pandemia ha seguido en nuestra misión de formar a estudiantes nuestro colegio continuamos con otros mensajes de la mensajería en donde nos mandan mucho cariño y respeto a todos nosotros los que estamos hablando hoy día y a nuestra profesora Sandra Brito recuerden sintonizarnos por el número 0424 542 4447 0424 542 4447 estos han sido todos los mensajes que hemos recibido a este número volvemos con usted profesor dígame ya que ha sido un cambio tan difícil como cree usted que se ha desarrollado la aceptación de este método presencial a virtual hola Gabriela bueno Gabriela que te puedo decir como lo dije anteriormente todo cambio genera resistencia no ha sido fácil dar este paso no ha sido fácil para nada dar este paso del sistema tradicional del sistema convencional de como lo dije hacia el modelo virtual el modelo convencional tradicional al que estamos acostumbrados de ir a levantarnos a las 7 de la mañana desayunar ir al colegio formar ir al colegio como tal estar en clases hasta las 1 y media de la tarde estar en ese espacio físico que es el aula el pizarrón los pupitres los compañeros entre otras cosas que hoy en día ese espacio ese espacio físico y todo lo que ello implica se ha visto reemplazado se ha visto reemplazado por un entorno virtual por un entorno totalmente digital y es algo que es intangible pues algo que no se puede tocar y que no es fácil de describir de describir ahora ¿por qué no ha sido fácil? bueno porque es que es normal es que es normal que no sea fácil nadie dijo que todo en la vida tiene que ser fácil ¿no? no necesariamente este no ha sido fácil porque bueno es que al inicio no todos y cuando hablo no todos me refiero a docentes me refiero a toda la comunidad del colegio estudiantes docentes representantes no todos tenemos o teníamos esas habilidades o esas destrezas para para manejar por decirlo una computadora no todo el mundo lo hacía poco a poco la gente ya ha ido entendiendo que manejar un equipo de computación es algo muy indispensable ¿sí? entonces al inicio no todos manejábamos una computadora pero sabemos que es necesario para poder llevar este proceso de enseñanza aprendizaje de una manera virtual pero aún así hemos ido superando todas estas adversidades ¿y cómo lo hemos logrado? ¿cómo las hemos ido superando? trabajando en equipo capacitándonos constantemente capacitándonos nosotros los docentes capacitando a los representantes capacitándolos a ustedes también como estudiantes como una familia comprometida con este proceso educativo de ustedes y la formación de ustedes que son nuestros estudiantes de manera tal que podemos asegurar que la aceptación ha sido de manera progresiva y muy positiva al principio la resistencia y ahora ya la aceptación como tal la aceptación siempre creo que nosotros en el colegio tenemos una una fortaleza que tenemos un departamento de comunicación departamento de comunicación o contamos con personal capacitado capacitado valga el término para capacitarnos a los que necesitamos esa formación esa formación virtual esa formación digital para poder llevar a cabo y que esta transición del modelo tradicional al modelo virtual sea de manera haya sido de manera menos traumática posible para todos y les voy a colocar un ejemplo un ejemplo que es como una anécdota que me sucedió el año pasado recuerden que uno siempre escuchaba o yo escuchaba hablar de videoconferencia antes de la pandemia de videoconferencia ya eso tiene tiempo las videoconferencias o las clases virtuales y entonces resulta que es que la pandemia como tal la pandemia como tal independientemente de las cosas negativas que ya las conocemos y no las vamos a mencionar acá de todo lo negativo que genera la pandemia independientemente de eso también ha traído cosas buenas cosas maravillosas nosotros hemos este descubierto habilidades destrezas que quizás teníamos ocultas que no sabíamos que las teníamos y que ahorita salen a flote y que las podemos explotar y les comento que yo escuchaba lo de las videoconferencias y que alguien daba clases virtuales y para mí eso era algo yo me imaginaba en mi mente que era algo muy complicado que era algo muy complicado pero era un bloqueo mental porque las limitaciones siempre están es en la mente y recuerdo que la primera videoconferencia que tengo que dar la podía hacer desde mi casa pero ni siquiera sabía cómo se programaba entonces me vine para el colegio y me recibe el fray Nazaret y me dice bueno profesor siéntese aquí en la computadora yo se la voy a programar y bueno nada más de pensar eso a mí me invadían los nervios y en el momento y yo pensaba salir de eso en 20 o 30 minutos no yo voy a dar mi clase en 20 o 30 minutos lo más rápido que pueda porque estoy muy nervioso y porque no se manejan y resulta que el fray me dice bueno le voy a programar 45 minutos nada más y después me dice no profesor con 45 minutos no es suficiente le voy a programar 45 minutos más y resulta que yo quería salir corriendo en ese momento pero no no podía salir corriendo tenía un compromiso tenía un compromiso con ustedes con los estudiantes pero que me quedó de esa anécdota me quedó la enseñanza y ahora en el caso particular de mi persona pues a mí me encanta dar clases ya aprendí ya la sé programar ya sé cómo me conecto ya sé cómo doy acceso o sea muchas cosas entonces eso era una habilidad que yo no sabía que tenía oculta pensaba que era muy difícil que era muy complicado y resulta que lo es así de tal manera bueno que cerrando esta parte como tal en conclusión la aceptación este es totalmente positiva en este transitar porque hemos tratado que sea lo menos traumático posible bueno ahora muchachos Marisabel Gustavo Gabriela que están acá conmigo esa es mi opinión desde mi perspectiva como docente yo siento que que fue difícil pero que los obstáculos los hemos ido venciendo ahora les pregunto yo a ustedes desde su posición como estudiante cómo les ha parecido este proceso este transitar de lo de lo tradicional del modelo tradicional al modelo virtual en primer lugar fue algo que fue muy muy chocante porque rompió nuestra rutina al principio lo único que nosotros hacíamos en la semana era despertarnos desayunar arreglarnos vestirnos e ir al colegio pero con el tiempo de la cuarentena empezamos a acostumbrarnos a quedarnos en casa a salir con las respectivas medidas de bioseguridad a respetar todos estos protocolos que no fue sencillo para nada lograrlo porque era nuestra vida era lo que estábamos acostumbrados a salir ir al cine comer helados ir al restaurante que hoy en día a pesar de que se puede hacer es algo que está sumamente prohibido es algo que no deberíamos hacer porque hay mucho riesgo de contagio y eso fue algo que nos costó entender y que nos sigue costando entender aún hoy en día pues si profesor como todo al principio el proceso de adaptación es difícil pero mientras va transcurriendo el tiempo uno se va adaptando se va programando su tiempo para ver estas videoconferencias todas sus evaluaciones las tareas todo este proceso que estamos viviendo hoy en día nos vamos adaptando porque son las cosas que uno tiene que hacer y irse adaptando al momento y a la situación que estamos viviendo en el país y en el mundo bueno yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros y quiero recalcar algo que usted dijo profesor que realmente siento que es lo más acertado y es que todo cambio trae resistencia al principio ninguno de nosotros estaba adaptado ninguno de nosotros estaba preparado y nos costó mucho esa parte de tener que estar en nuestra casa para hacer una clase yo creo que eso fue lo más difícil que uno está acostumbrado a que uno va al colegio y en el colegio es más fácil concentrarse porque es un lugar en el que uno va para estudiar pero ahora nos tocaba estudiar y nos tocaba prestar atención a las clases desde la comodidad de nuestra propia casa muchos andaban en pijama entonces eso era más complicado porque en nuestra casa estamos acostumbrados a estar acostados a ver televisión a aflojear por así decirlo y bueno si eso fue yo creo que eso fue lo más difícil pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando y ya podemos decir que estamos preparados para ver una clase desde nuestra casa cómodamente bueno para complementar algo de lo que ustedes están comentando están respondiendo es verdad tienes mucha razón y eso es algo que no es que suene así como trillado pero es que todo cambio genera resistencia es normal pero lo que pasa es que en el entorno virtual se necesita porque se necesita disciplina se necesita disciplina y es verdad lo que dice Marisabel estaban acostumbrados a estar en su casa solamente a ocupar en el colegio el tiempo que venían al colegio de 7 a 1 de la tarde y realizar algunas tareas pero en el entorno virtual es como una dedicación exclusiva en su casa a estar siempre al tanto un paso adelante sobre todo en la fecha de las evaluaciones un paso adelante en la fecha de las publicaciones que se realizan de lo cual vamos a hablar más adelante porque las aulas virtuales como tal el aula virtual Santo Domingo de Guzmán que son las aulas virtuales del colegio de Arzobico Méndez no son un espacio solamente para que el profesor suba una tarea y junto con la tarea una fecha de entrega no es una serie de herramientas de una diversidad de herramientas que el colegio pone a su disposición a través de las aulas virtuales muy acertada su charla profesor ahora porque no vamos con un corte musical pero recuerda contactarnos por el 0424 542 4447 por nuestra página web colegio arzobispo méndez punto com punto ve y nuestra cuenta en instagram arroba colegio arzobispo méndez ahora los dejo con un hermoso tema musical que se llama presiento de aitana con mora disfrútalo al instinto me intento avisar que conocerte tal vez no era lo mejor que eres experta para enamorar y no te importa cuantos caigan por error yo te miro y todo me da vueltas vueltas y aunque admito que quiero volverte a ver le siento que tú siempre vas y vienes que nunca tienes nada que perder rompiendo corazones te entretienes y cuando das el tuyo es de papel presiento que serás de esos errores de esos que estoy dispuesto a cometer presiento que te vas y ya no vienes y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver oh solo por volverte a ver oh solo por volverte a ver podré vivir sin escuchar tu voz pero tal vez me mate la curiosidad puedes negar que imagen entre los dos pero en el fondo tú ya sabes la verdad yo te miro y todo me da vueltas vueltas y aunque admito que quiero volverte a ver le siento que tú siempre vas y vienes que nunca tienes nada que perder rompiendo corazones te entretienes y cuando das el tuyo es de papel le siento que serás de esos errores esos que estoy dispuesto a cometer te siento que te vas y ya no vienes y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver oh solo por volverte a ver oh solo por volverte a ver y aunque no entienda la razón no puedo ocultar que te quiero no puedo ocultar que te quiero oh 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 y sé que para mí es una obsesión pero para ti es solo un juego pero para ti es solo un juego oh 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 siento que tú siempre vas y vienes que nunca tienes nada que perder no viendo corazones te entretienes y cuando das el tuyo es de papel el tuyo es de papel te siento que serás de esos errores de esos que estoy dispuesto a cometer te siento que te vas si ya no vienes yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver oh solo por volverte a ver oh solo por volverte a ver oh 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 solo por volverte a ver regresamos con Onda Educam en Onda contigo que estás en casa sintonizándonos procedemos a leer algunos de los mensajes de nuestros oyentes tenemos aquí Onda Educam llegó para quedarse felicidades a todo el equipo orgullosa de mis chicas talentosas Isabela y María mi apoyo incondicional en cada reto al cual se enfrentan cada día las amo Carmen Rosa ay muchas gracias señora Carmen Rosa un abrazo para usted y muchos besos para usted muchas gracias tenemos aquí al señor Gregory Rondón bendiciones a todos desde Guanapa bendiciones igualmente gracias por estar en casa sintonizándonos muy buenos días saludos a toda la comunidad CAM en especial envío un beso a mi princesa Aura Lugo ella recibe tu beso con mucho gusto tenemos a Chelsea Latte lo están haciendo excelente felicidades muchas gracias señora Chensi que honor que la señora Chensi nos esté felicitando gracias señora Chensi saludos a este grupo de jóvenes promesas de Varinas Dios les bendiga familia Rojas Botelo desde Alto Varinas amén amén gracias por sus bendiciones familia un saludo un saludo de parte de Stephanie Ruiz para los profesores y mis compañeros les envío todo mi apoyo y cariño lo están haciendo excelente gracias Stephanie gracias por sintonizarnos mi mano derecha en quinto año gracias gracias muchas gracias por saludarnos Stephanie igualmente saludos para ti bueno profesor ya continuando con el tema de las aulas virtuales será que nos puede explicar un poco con qué herramienta cuenta el colegio Arzobispo Méndez para dar este paso de lo tradicional a lo virtual bueno Gustavo antes de entrar como tal en el tema de la herramienta como tal de lo que es el aula virtual Santo Domingo de Guzmán es importante que entendamos o demos una pequeña definición de lo que es un aula virtual una definición sencilla es pues sabes que un aula virtual es un espacio que no un espacio físico que no es un espacio físico un espacio simbólico que establece o que permite la relación de los participantes en ese proceso de enseñanza aprendizaje pero un espacio intangible pues un espacio un espacio mediado por computadoras donde el proceso de enseñanza aprendizaje se da de manera virtual no es un espacio físico convencional como el que estamos acostumbrados a vivir ajá el aula los compañeros exactamente entonces es un entorno totalmente virtual intangible que tiene unas ventajas obviamente tiene unas ventajas recuerden que estamos en un periodo de pandemia de cuarentena donde tenemos que cuidarnos y entonces el aula es un foco puede ser un foco de contagio entonces el aula física como tal el modelo tradicional presencial ahora el entorno virtual o el aula virtual o la educación virtual permite la enseñanza en línea la enseñanza a distancia donde no podemos hacer acto de presencia en el colegio pero estamos conectados con el colegio de manera como si estuviésemos en el colegio esto es un método para facilitar el estudio también el aula virtual tiene otra ventaja que es un entorno privado lo administran ustedes como estudiantes desde su casa administran su tiempo pero tienen que respetar también los horarios de las asignaturas fíjense que ustedes tienen un horario en el caso de media general desde primero a quinto año tienen unos horarios ¿verdad Marisabel? como si estuvieran en clase normal y las publicaciones de cada asignatura se realizan en ese horario las evaluaciones de cada asignatura se realizan respetando esos horarios que ya están preestablecidos no profe y yo debo confesar que en este modelo de aula virtual he aprendido a organizar más mi tiempo porque ya no es ya no es cuando uno iba al colegio que había un horario específico de ir al colegio ahora uno tiene que organizar su tiempo de acuerdo a los horarios de las clases virtuales de acuerdo a lo que vas a hacer en la tarde organizar tu tiempo de cómo vas a hacer las tareas cómo vas a asistir a las clases tienes que organizarte muy bien en ese caso precisamente las aulas virtuales generan eso o sea el entorno virtual la educación virtual genera esa posibilidad de que ustedes como estudiantes administren su tiempo pero hay libertad en los horarios cuando hay libertad en los horarios no me refiero a que estoy hablando que no se malentienda la libertad en los horarios la libertad en los horarios es que usted puede revisar su aula virtual a la hora que usted quiera usted puede acceder con su usuario y su clave a la hora que usted quiera en el caso particular de las aulas virtuales Santo Domingo de Guzmán y hablo en plural digo las aulas virtuales porque hay aulas para primaria educación básica y primaria y aulas para media general o bachillerato son una plataforma o una herramienta extraordinaria de verdad es una plataforma fenomenal a mí en lo particular me encanta mucho comenzamos en el 2020 con un sistema pequeño donde solamente un sistema no pequeño un sistema menos sofisticado menos avanzado para dar ese paso donde en el 2020 o en el año escolar 2019 2020 los docentes cargábamos una actividad con una fecha de entrega y ustedes la enviaban pero no había mucha oportunidad de interactuar ahora nuestras aulas virtuales no solamente se limitan y ustedes lo saben no solamente se limitan a que un docente coloque una actividad y una fecha de entrega ahora en el espacio de cada asignatura que nos encontramos nos encontramos ustedes van a encontrar un modelo pero primero van a encontrar una guía pedagógica que es lo primero van a encontrar el nombre del tema con una pequeña introducción y una guía pedagógica que es de carácter obligatorio realizarla que la realiza el docente que es donde están los referentes teóricos o el contenido de ese tema ¿sí? ¿qué pasa? conjuntamente cuando se publica una guía pedagógica se publica también una actividad de refuerzo que es muy importante era algo que no lo hacíamos en el año escolar anterior una actividad de refuerzo que sirve de ejercitación previa y que se recomienda al estudiante se le sugiere trate de realizarla de buscarle las soluciones antes de la videoconferencia y aquellas dudas que se le generen las planté en la clase virtual ese es el mecanismo que estamos utilizando profe y también es algo increíblemente útil algo muy bueno porque en este tiempo en el que no estamos yendo a clase en el que no estamos en el colegio podemos hacer muchas otras cosas podemos estar limpiando la casa mientras estamos con usted en la clase podemos ir a hacer muchas cosas en la calle en el centro haciendo muchas cosas que antes el tiempo aquí no nos permitía hacer bueno es verdad el tiempo por eso lo decía Marisabel y yo lo complemento también y tiene mucha razón Gabriela es que hay mucha disponibilidad de tiempo eso lo que yo les acabo de decir es una realidad y tú lo estás afirmando hay libertad de horarios hay libertad en los horarios algo continuando con esto porque es algo muy importante que yo sé que las personas que nos están escuchando estudiantes representantes otros docentes tenemos que tenerlo en cuenta nuestra aula virtual y quiero ser muy enfático en eso tienen esta particularidad vuelvo y repito no solo se limitan a asignar una una tarea es la herramienta la mejor herramienta que tiene la aula virtual es que podemos estar en una interacción permanente y constante todos los días en cualquier momento a través de foros a través del chat a través del correo electrónico interno del aula virtual cuando ustedes tienen una duda ustedes escriben cuando nosotros queremos comunicarnos que ustedes siempre estamos interactuando lo mejor de todo es que la página tiene prevenciones para cualquier tipo de problema que se nos presente correcto por ejemplo si estamos en un examen y de repente falla el sistema eléctrico él tiene un sistema de prevención algo que nos ayuda para no perder esa nota poder resolver el examen cuando tengamos electricidad y muchas cosas que son herramientas que realmente nos ayudan mucho si mira con respecto a eso cuando está en una evaluación en línea y hay un fallo en la conectividad de internet que se puede presentar una caída de electricidad un fallo en el suministro eléctrico el sistema tiene esa bondad no tiene esa ventaja de que te indica cuando un estudiante cuando un estudiante ni siquiera hizo el intento por conectarse que sucede también cuando un estudiante quedó a mitad del examen se fue la luz y no terminó mire también quiero hacerle énfasis en esto con respecto al aula también les hablaba de que una guía pedagógica una actividad de refuerzo y aparte ahí mismo se programan las videoclases y siempre trabajamos con una dinámica que una semana se publica el tema o la guía pedagógica a la siguiente semana previa programación ya con una semana de anticipación ustedes saben que viene tienen videoconferencia y a la siguiente semana es la evaluación pero antes de la evaluación el docente también coloca un videotutorial realizado por él un video explicativo puede colocar podcast puede colocar diapositivas entonces es una es una gran diversidad de estrategias didácticas que estas aulas virtuales santodomingo de humán nos dan la tienen la bondad para nosotros como docentes transmitirles a ustedes un aprendizaje y un mensaje bueno gracias profesor de verdad por venir acá tomarse su tiempo y explicarnos un poco a nosotros y a todos los que nos están escuchando sobre esta modalidad virtual y como nos hemos adaptado a nuestra nueva normalidad de educación gracias por tomarse el tiempo otra vez esperamos tenerlo por aquí en el programa mucho más seguido y siempre será bienvenido con una calurosa ronda de aplausos por parte del equipo técnico profesor Julio de verdad muy agradecido que haya compartido sus conocimientos sobre las aulas virtuales y de la importancia que tienen estas en nuestro nuevo proceso estudiantil que estamos viviendo hoy día bueno agradecido estoy yo muchachos agradecido estoy yo de verdad que el tiempo pasa volando pero bueno no quisiera irme pero bueno tenemos otros compromisos hay otros compañeros y bueno estoy presto estoy a la orden para cualquier para cualquier otra invitación sé que no va a ser la es la primera pero no va a ser la última esperamos tenerlo por aquí pronto gracias muchachos quiero ya cerrando para concluir bueno obviamente darle las gracias por la invitación y hacer un llamado hacerle un llamado a todos nuestros estudiantes nuestros jóvenes de media general que con mucha alegría con mucho entusiasmo y mucha disciplina se incorporen responsablemente a sus actividades del tercer momento académico que aprovechen las herramientas de esta que le estoy hablando todas las que el colegio arzobispo Méndez y las aulas virtuales de Santo Domingo de Humán ponen a disposición para su en su proceso de formación este sabemos que extrañan al colegio sabemos que extrañan a sus compañeros sabemos que quieren jugar en la cancha del colegio sabemos que quieren que quieren caminar por los pasillos del colegio pero lo primordial y lo principal es la vida y la salud muchachos quédense en casa eso sí estudiando mucho y que Dios los bendiga amén bueno ahora los dejamos a ustedes los que nos están escuchando un bonito tema a ver Oscar allá sorpréndenos ¿qué vas a poner? ¿qué vas a poner? ¿qué vas a poner? ¿qué vas a poner? tú eres quien me sana si me levantes yo sé que me amas como te amo por ti la vida es un milagro no habrá más muerte si te conocen luz abren a mí si yo tengo fe si yo tengo fe si yo tengo fe si salvame luz y lejos que no se y lo no lo sé 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 Lucia ven a mí, tú eres mi belleza Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir, no hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalén se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Quiero usarle más, quiero verte ya No sé cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte siempre Quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás teniente Con la lucecita que se pone enfrente Y me levanta Amor, y yo tengo fe Y yo tengo fe Y salvame Tengo en una libreta tantas canciones Tienes tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fe ya hay dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Guardo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Dicen esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja pretadita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Continuamos aquí con Onda Educam En este segundo segmento presentamos Gabriela Rondón, Isabel Olati y Aura Lugo Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado Desde la familia Rondón Felicita al grupo de los estudiantes CAM Porque lo están haciendo muy excelente Muchos éxitos Felicitamos especialmente a la reina de la casa Gabriela Rondón Estamos muy orgullosos de ella Muchas gracias Aquí nos escribe Cindy Hola, felicitaciones Nos han llegado un poco de mensajes más Muchas gracias familia Bendiciones para ustedes Nos escriben Buenos días familia CAM Dios derrama muchas bendiciones Sobre todo ese gran equipo de niños y niñas Felicidades Es el señor Víctor Zapatas Muchas gracias señor Agradecemos todos sus mensajes Y entramos al segundo segmento Saludamos a nuestra profesora Dilce Arroyo Quien recientemente se unió al equipo CAM Como nuestra educadora En el área de orientación y convivencia Y quien mejor que ella Para hablar de nuestro siguiente tema Los valores Y a nuestros oyentes que nos están escuchando allá en casa Los invitamos a participar Enviando un mensaje al 0424-542-4447 Entonces cuéntenos profe Para usted que son los valores Hola Isabela Gabriela Aura Que orgullo para mi Que honor estar con ustedes Estar en este programa Dirigido por jóvenes Por estudiantes de Quinto año Y que los que estén escuchándonos También sean jóvenes Maravillosos Yo estoy súper contenta Siento La necesidad de entusiasmarme Con ustedes en este día Me toca Compartir un segmento Donde el tema es Tan antiguo Y tan nuevo Pero que nos compete Trabajarlo siempre Educar en valores Educación y valores Parecía que Tenemos toda la vida La trayectoria Desde que ustedes estudian Primer grado Se hace Hoy desde la familia Se inculca Que son los valores Trabajar los valores Pero a veces Se nos hace difícil Hasta Elaborar en un preciso momento O el constructo El concepto de valores Ustedes tienen el concepto De valores Que me lo puedan decir Pues la verdad Es que Desde muy pequeños Llevamos Escuchando Los valores Que los valores Son estos Son otros Pero realmente Definir los valores Es algo que Nos resulta Un reto Un poco difícil Bueno Desde nuestra casa Siempre Nos ha enseñado Que los valores Son la manera En la que nos debemos Comportar Como debemos Presentarnos Ante la sociedad De una manera correcta Ajá Normas Es como una manera De nosotros Llevar la sociedad En paz Con todos Uno de los habitantes Los ciudadanos Para ser unas personas Educadas en sí Ah bueno Fíjate Tú relacionas valores Y educación Educando en valores Sí Son eso Lo que ustedes acaban De decir Son principios Son fundamentos Son normas De convivencia Para una sociedad sana Todo eso Y podemos nombrarlos También Hay algunos valores Que hacemos mucho hincapié En el colegio En la calle En casa ¿Alguno que ustedes Le ven en este momento? Claro profe Con el respeto La responsabilidad Honestidad Que son valores Que en estos tiempos De clases virtuales Pues tenemos que Aplicar bastante Escala de valores Claro Al igual que la lealtad La justicia La tolerancia Entre todos Valores universales También no debemos Perder la amistad La solidaridad Y sobre todo El amor Que en este momento De la vida En cuarentena Necesitamos mucho Mucho El amor Y la solidaridad La empatía Con el otro Necesitamos mucho Eso en este momento Valores cristianos Valores morales Éticos Todo eso Que bueno Que ustedes me están Dando la pauta Para yo poder ayudar A desarrollar este tema Sí Hay una escala De valores Como les dije Valores fundamentales Universales Cristianos Morales Éticos Todo eso Tenemos que tenerlo En cuenta A lo mejor No desde el concepto Sino estar consciente De lo que estamos haciendo Para que me sirven Los valores Lo que estamos bien claros Es que Valoro Los valores Es a lo que le damos Importancia A que le das tu importancia Más importancia En este momento A los buenos momentos Con mi familia Poder compartir sonrisas Momentos felices Con ellos siempre ¿Ustedes? A nuestras amistades A estar siempre unidos Claro A pasar tiempo Con los demás A buscar una manera De socializar A pesar de que estemos En nuestras casas Sin poder salir Ajá Claro que además De ser jóvenes Pues el internet Conectados Los celulares Estar conectados Con el otro Sí señor Sí Qué bueno que me lo Me lo recuerdas O lo mencionas Porque Ustedes sabían Que en este momento Hay 32 millones De teléfonos Celulares Encendidos En Venezuela En serio Sobrepasa De la población Sí Y entonces Eso es importante Para nosotros Los venezolanos Estar conectados Pero Somos conscientes De por qué Estamos conectados Para qué Cuál es el fin A qué nos lleva A practicar Y a vivir los valores Decimos muchas veces Valores familiares Pero Viene otra vez La pregunta Qué consciente O qué tan consciente Estoy yo De que mi familia Sea de verdad Lo más importante El valor De mi familia Estoy yo dispuesta O dispuesto A trabajar Para ellos A servir Sin quejarme A estar Siempre pendiente En qué puedo yo ayudar Y muchas veces Siendo jóvenes No es algo Que pues Nosotros Nos nazca hacer Sino que la mayoría Del tiempo Lo hacemos obligados Cuando en realidad No deberíamos hacer Obligación Y generalmente Sacamos Los derechos Tengo derecho A ser querido A que me busquen A recibir Pero ¿Y cuándo Somos conscientes De que tenemos Deberes Los deberes Bien Entonces Esto es Lo que En principio Quería yo Iniciar Educación Y valores Son dos armas Pero no se asusten Armas Novélicas Armas Que motorizan En una sociedad Que lleva A una transformación Social Ahora que estamos O necesitamos Estar tan armados Porque la gente Anda así Como los pumas Para defenderse No te dejes de nadie Respóndele En la cola No te dejes mover Estas armas Las tenemos Con educación Y valores Que es Paciencia Amor Tolerancia Gratitud Fe Confianza Claro profe Pero desde que somos niños Hemos escuchado Ese concepto De valores Que siempre nos Explican Tanto en la casa Como en el mismo colegio Pero como es que nosotros Pasamos A practicar Esos valores En nuestra vida cotidiana Que buena tu pregunta Gracias Aura Mira Les pongo un ejemplo Práctico Tu tienes un amigo Este Vamos a llamarlo Gustavo Gustavo le gusta mucho La música Y es bueno Verdad A los jóvenes Le gusta mucho La música Sus padres Sus padres Se preocupan De que De que Él tenga Equipos Para Equipos Para Para que escuche Bien su música Y le Compran Cornetas Inalámbricas Todas estas cosas Que Que son buenas Para que le escuche bien Y Gustavo Como le gusta la música Pone todo eso A toda máquina Al máximo Pero Eso le gusta a Gustavo Él está en su realidad Que bien Pero al lado El vecino O en la cuadra Habrá gente Que eso no le gusta Entonces tenemos que saber Los valores No es lo que a mí me gusta O sea No es una elección De hacerlo No hacerlo Es Los valores son Para todos Por eso se llaman Valores universales Yo tengo que saber Que mi gusto También tiene que respetar A la otra persona A mi vecino Si controlar eso Es muy importante Que me lo hayas preguntado Gracias Aura Por supuesto Porque Los valores Son algo Como unas normas Que debemos seguir Para que todo esté en paz Sí Lo que sea bueno para mí Tiene que ser bueno para el otro No solamente que a mí me guste Y a mí que me importa el vecino No Tiene que haber una relación Una concordancia Una empatía Bueno Para continuar con este Bello bloque De nuestro De nuestra profesora Hablando en valores Tenemos a Oscar Con nuestro siguiente tema Destino o casualidad Esperemos que lo disfruten Recuerden enviarnos un mensaje Al 0424 542 4447 Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido malinterpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ya contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para ser tan sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyados En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando Bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando Dos extraños bailando Casualidad Y estamos de vuelta en Onda Educam La radio de los frailes dominicos Les mandamos un saludo a todos nuestros queridos oyentes Que nos están escuchando desde las casas O desde cualquier parte de Marinas Venezuela y el mundo entero Les mandamos un saludo también A nuestros muy apreciados docentes E incluyendo a todo el personal educativo Y administrativo del Colegio Arzobispo Méndez Profesora ¿Qué le parece si leemos algunos mensajes a partir de ahora? Me encanta Tenemos Saludos a Aura, Isa, María, Gustavo y Gabriela Lo están haciendo muy bien Los quiero De parte de Mariana Salas Ay, nosotros también te queremos Mariana Te extrañamos También deben incluir el valor espiritual En la búsqueda de Cristo Jesús Ya que tanto lo necesita nuestra juventud Bendiciones a todos Abogado Gregory Rondón Muchas gracias por tu aporte Sí, Gregory Valores cristianos Santidad Castidad Todos esos son valores cristianos Por supuesto En sintonía desde Alto Barinas Norte Gracias por tu instructivo programa Excelente para los jóvenes Bueno, continuamos con nuestro programa Y la profe nos va a hablar de ¿Qué nos va a hablar hoy? Sí, seguimos, retomamos Que estamos hablando de los valores Y también dijimos que valor es a lo que le damos mayor fuerza Mayor importancia Yo quiero compartir con ustedes una frase de un escritor Stephen Covey Él escribe el libro de autoayuda Yo solo me quedo con su frase Me gusta mucho Dice así Lo importante en la vida Es que lo más importante sea lo más importante ¿Y qué quiere decir esa frase tan complicada? Sí, hay como una cacofonía ahí Lo importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante Es decir, que todo lleve un orden Que haya una prioridad Los valores me ayudan a dar orden en el caos Me ayudan a dar prioridad en mi vida A plantearme metas A ver qué es lo que me conviene Qué es lo importante y qué es lo urgente ¿Qué debo hacer yo primero? ¿Lo importante o lo urgente? ¿Qué opinan ustedes? Lo urgente Lo urgente también En mi opinión Creo que debemos tener un equilibrio Hacer tanto lo urgente como lo importante Tal vez lo urgente hacerlo antes Pero cumpliendo las dos obligaciones que tengamos Sí, siempre se nos ha hecho ese hincapié Lo importante es lo más importante Siempre tienes que tener en mente Qué es lo importante para ti Porque todo lo demás viene siempre Va a estar allí Y entonces tú tienes que saber A dónde va tu vida Qué es lo que tú quieres conseguir Para que luego puedas llegar allí Bueno, seguimos entonces con los valores Esa es la generalidad Yo vengo hoy a compartir el valor que más me gusta Yo tengo hace tiempo como un proyecto De vivir esto En mi vida, por supuesto Y con mi fe Que es el valor de la alegría ¿Qué es la alegría? La alegría es un sentimiento muy espontáneo Bueno, es algo que sucede en el momento Y que al ser tan espontáneo se puede compartir Es espontáneo, dices tú También puede ser efímero Así como viene, se puede ir Es efímero, ok Bien, pues yo no opino como ustedes La alegría es una elección Yo puedo estar consciente De que no tengo hoy algún elemento externo Para yo motivarme Para yo estar contenta E inclusive en el diccionario Y que no es mentira Y que no es mentira Todo lo que estamos diciendo A través de los medios de comunicación De que hay muchas muertes De que ha aumentado el pico Es una elección Hay que vivir alegre Hay que tener cuidado con esta palabra La alegría Yo tengo tiempo trabajando con jóvenes Una cosa que me hace honor Porque me encanta He aprendido tanto de los jóvenes Yo ya no soy tan joven Pero cada vez que trabajo Personalmente con grupos Es como que me rescato Me lleno Me vuelve la juventud Aun cuando no se me note por fuera Hay que ser joven del alma siempre Gracias, sí señor Eso es lo que esperamos La juventud cree que estar alegre Es ser desordenado El bochinchero El popular El que nada lo toma en serio El que de todo saca un chiste No siempre Esa es la alegría La alegría es que todo lo que tú hagas Y emprenda Lo hagas con amor Que tú sepas que tienes que Bueno, mostrar tu mejor cara Tener una actitud optimista Como ya lo decía Profe, y me parece algo tan bonito Porque, como dijo La alegría es algo increíblemente contagioso Es algo tan simple como ir por la calle Y sonreírle a otra persona Y aunque no se conozcan Aunque sea la última vez Que se vayan a ver en la vida Esa otra persona Le va a devolver la sonrisa Y es algo increíble Porque también aquí en Venezuela Son personas muy alegres Y muy educadas Debería ser En otros países No es realmente así Por ejemplo Si usted va a otro país Y llega y dice Buenos días Es probable que no le respondan Aunque lo miren mal En cambio aquí Es algo considerado Y es algo considerado de mala educación No decir buenos días Y es algo que tenemos Todos los venezolanos Sí, es un don Gabriela Es como un regalo Una gracia que tú vas a recibir Porque es una elección Que tú haces Miren este ejemplo Por favor Quiero respuestas De las tres que estamos acá De los tres estudiantes Imagínense en este momento La cara de un enamorado Yo sé que ustedes Han estado enamorados O alguien muy cerca de ustedes Ha estado enamorado ¿Cómo es la cara de un enamorado? Cuando Nosotros nos podemos dar cuenta Cuando una persona está enamorada Es como si estuviera flotando Se la pasa sonriendo Siempre tiene los ánimos Por arriba de todo Prácticamente brilla En todos los sentidos Le brillan los ojos Le brilla el cuerpo Todo Se nota, se nota Es como que si estuviera El positivismo en Ajá En la piel brotando Por supuesto Y todo lo que veía negativo Ahora le encuentra una solución O dice Bueno, pero no es tan malo O le busca el otro lado positivo Y es algo increíblemente bueno Es como si estuviera En una burbuja De su amor Con esa persona O su amor Por la misma vida Sí Si están juntos Nada puede salir mal Qué bueno Y ustedes están confesándome Que se han estado enamoradas Les felicito Pero ojalá Ese amor No sea egoísta Solamente para una persona A un chico En este caso Sino que sea amor Para todo De todo y para todo Cuando una persona Está enamorada Como ustedes dijeron Me gusta mucho Lo de los ojos Sus ojos brillan Hay una cosa Una luz Que uno Lo delata La persona lo delata La sonrisa No se vuelve a desvanecer Porque está ahí Pase lo que pase Así no les llegue el carro El carro se averió No tengan plata No alcance el dinero Para lo que vayan a hacer Esa sonrisa no se va Porque se siente complacido Se siente bien Bueno A eso estamos llamados A que tú Cuando te levantes Sientas que estás Alegre Que es tu elección Porque te sientes amado Cuando una persona No se siente amado Todo está mal Así sea que el agua El agua Si te vas a bañar Entonces a ti te gusta frío Y está caliente Si la ropa que te vas a poner Ya no te gusta Porque tiene mucho tiempo Todo se descompone Es una elección Vivir con alegría Yo los invito A que siempre recuerden Que la alegría Es una elección Que es una forma De amar Y sentirnos amados De corresponder A tantas cosas Que recibimos en el día Que tantas cosas Que tenemos que agradecer Al Señor Termino este bloque Diciéndoles Y recordando Las palabras de Pablo Que San Pablo Le dijo a los filipenses Les decía Estén alegres Les repito Alégrense Y que su bondad Sea reconocida Por todos Vamos a estar alegres Claro Profe Tenemos que estar Enamoradas de la vida Profe Me dicen por aquí El encuentro con Dios En estos momentos Es más importante El encuentro Pedir a Dios Que nos haga crecer la fe Agradecer a Dios Por lo bueno Y lo malo Que podemos tener Gratitud También es parte De nuestros valores Que bonito ¿Quién nos dice eso? Nos dice Delia Hernández Gracias Delia Eso es Sentirnos enamorados Podemos nosotros también Ayudar a los demás A sentirse queridos Hay que revisarnos Cuando estamos en la calle Yo tengo la experiencia De caminar De mi casa Al trabajo Y a las actividades Que hago De práctica Cuando es la semana restringida Cómo va la gente Tan seria Tan resumida En su cara Tan en lo suyo Como pensando En tantos problemas Que no les da oportunidad Ahora hemos aprendido A sonreír con los ojos Por el tapabocas Pero también ahí Nosotros vamos a ver La alegría Es que la alegría Se nota Se nota en todo Claro profe Tenemos que ir Sonriéndole a la vida Bueno Hoy estamos molestando Mucho a Oscar Pero nos vamos Con otra pausa musical Que es Con la canción Lo mejor va a venir De rey Si de repente La tristeza Ya no te dejas Sonreír Cierra los ojos Solo piensa Que a lo mejor Ya está por venir Cuando de pronto Ya no puedes más Cuando la fe Se fue de aquí Si algo termina Algo comienza Y lo mejor Ya está por venir Acuérdate Que te hay amor Y que después de la tormenta Sabe el sol Acuérdate Que un corazón Se hace más fuerte Y no se muere De dolor Vuelvo a decir Que lo mejor Ya va a venir Cuando esté el mundo De cabeza No se endereza Porque sí Dale la vuelta A la tristeza Y a lo mejor Vas a sonreír Y acuérdate Y acuérdate Que aquí hay amor Y que después de la tormenta Sabe el sol Y acuérdate Que un corazón Se hace más fuerte Y no se muere De dolor No vuelvo a decir Que lo mejor Ya va a venir No habrá tormentas Sin calma Y no habrá noche Sin día Porque juego en tu alma Y porque juego en la mía Porque existen canciones Por cantar todavía Que no vuelan los sueños Y que viva la vida Cuando falten las fuerzas Sobrarán las razones Se unirán los corazones Se unirán los corazones Y que dará el amor Y que dará el amor Y acuérdate De lo mejor Cierra los ojos Que ya pasará el temblor Y acuérdate Que si hay amor Los seres no usan acá Pausar su corazón Confía en mí Lo mejor ya va a venir Volvemos con Onda Educam En Onda Contigo Que estás en casa Sintonizándonos Queremos enviar saludos A la familia Rondón Lugo Y Late Muchas gracias Por estar sintonizándonos Los queremos mucho Claro Gabriela Aquí vamos Con una ronda Para leer los mensajes Realmente enviamos éxitos A todos los participantes Y que sigan emprendiendo En este nuevo espacio radial Somos la familia Cam de corazón Abrazos de la familia Lugo Brito Bueno muchas gracias Aquí otro mensaje Buenos días Isabela Aura María Deniz y Gustavo Felicitaciones muchachos Estoy feliz de escucharles Éxitos Los queremos Carmen Elena Y Camila Rodríguez Bueno un saludo Desde aquí Los queremos muchísimo Otro mensaje Felicidades Excelente por el programa En sintonía Saludos a María Isabel De su amiga Carla Cuevas Ella le manda muchos saludos Abrazos Y que espera que esté bien Bueno aquí hay una cantidad Enorme de mensajes Pero lo dejaremos Para la próxima Bueno profe Quería compartirle con usted Una frase tal vez Que había leído antes En algún momento Que dice que el amor Es un puente Entre dos personas Un puente no se puede sostener solo Por lo cual Tiene que construirlo alguien Tiene que construirlo El amor de dos personas Y ese puente también puede sostener La felicidad de muchos más Sí Fíjate que bonito El ejemplo que tú utilizas Como puente Y por el puente pasa mucha gente Y ese amor se fomenta Entre dos personas Pero también se expande Llega a muchos A tu familia A tu trabajo A todo lo que tú Vayas a emprender Y hablando de puente Voy a también A comentarles Que Santo Tomás de Aquino Decía Que los valores Que es la parte teórica La práctica la vemos En la virtud Que es una virtud Ustedes han escuchado Por supuesto De las virtudes Cuando decimos Oye esa muchacha Es muy virtuosa Las virtudes De José Gregorio Hernández Pues Cuando me dicen Virtudes Lo que se me viene A la cabeza Es algo como Algo bueno Algo que Tiene a una persona Que le resulta beneficioso Algo que Un atributo Exacto Un atributo Exacto Puede ser físico Sentimental Si señor Eso es Lo bueno La bondad Lo que hace bien Si así es Cuidemos mucho esto Porque Si no hay virtudes Los valores Quedaron aquí En el papel Quedaron como seguimos A veces nos parece aburrido Ay vamos a hablar de valores Educación en valores Eso hay Inclusive se abrió Desde el estado venezolano Un programa de valores Y eso saben muchachos No tuvo tanto éxito Porque hubo gente Que no Que solamente lo vio En físico Y no lo Experimentó Vamos a vivir A dar Conciencia de eso Y es maravilloso Una sociedad se transforma Con valores Pero les decía Que vamos a hablar La parte práctica Del valor Que es las virtudes Santo Tomás de Quino Decía que la virtud Es el hábito Que capacita Para obrar el bien La virtud Es el fortalecimiento De la voluntad ¿Cómo está la voluntad De ustedes? Fuerte Arriba Ajá El máximo Qué bueno ¿Ustedes hacen ejercicios? Sí Todos los días ¿Van al gimnasio? ¿Qué hacen? Cuéntenme La vida fitness Pues me atrapó Fitness Qué bueno Qué bueno ¿Aula? No pues la verdad Tengo como seis meses Sin hacer ejercicio Porque con esto de la cuarentena Hacer ejercicio en mi casa Resulta un poco aburrido Para mí sola Pero bueno Ejercicios mentales Por así decirlo Eso no lo había pensado Pero también sirve Pero cuidado No te vayas a dejar Ganar por la flojera ¿Y tú Gabriela? Pues he estado empezando A salir A pasear en bicicleta Con mi mamá Con mi papá Y con mi hermanita Qué oportunidad nos ha dado Esta cuarentena Las restricciones Todo eso Porque ahora nos hemos activado Con la bicicleta Yo les decía Lo de los ejercicios Porque también hacemos Ejercicios de la voluntad Así como tú dijiste Ejercicios mentales Pues no está afuera Está muy acertado Los ejercicios de la voluntad Porque la voluntad Es una de las facultades Superiores Cuando yo les hablo A ustedes de superiores E inferiores ¿Qué tiene más valor? ¿Qué creen ustedes Que sería la primera opción? Los superiores Superiores Les voy a hablar De los inferiores Para que ustedes vean ¿A qué le damos Más importancia a nosotros Desde la juventud O el ser humano? Y allá en casa También puedes contestarnos Esta pregunta Recuerda mandarnos Un mensaje Al 0424 542 4447 Estaremos esperando Todas tus respuestas Todo es amor Decimos Todo es amor Ama Los sentimientos Las pasiones Y las emociones Son facultades Inferiores Sentimientos Pasiones Y emociones Pero profe Porque eso es inferior Eso debería ser Lo más importante Debería ser Más importante Porque sobre eso Está tu voluntad Y la inteligencia Que constituye La razón La razón Y la voluntad Por eso tenemos Que fortalecer La voluntad No tengo deseos De lavar platos Me quiero quedar Con el teléfono celular Pegado Pero como mi amor Y mi conciencia Está en que mi familia Es lo más importante Me levanto y voy De decirle a la mamá O a la persona Que cocina Que rico te quedó Este plato Oye que sabroso Te quedaron Estas Estas caragotas Eso Vamos a ejercitar La voluntad A veces no tenemos Ganas de De sonreír Pero tenemos Que ejercitar La voluntad Porque así Nosotros estamos Dando Y cuando yo me doy Esto voy a recibir Por supuesto Que si voy a recibir Seguimos entonces Con una frase Que nos regala El padre Roa Un sacerdote De San Cristóbal Que ya Falleció hace poco Decía que Nosotros tenemos Que visionar Y imaginarnos Como sueño Para Venezuela Que todos Seamos PHD Ustedes han escuchado ¿Verdad? Ahí está PHD No La verdad Ah bueno PHD Cuando tú lo buscas En Google Sale como que Doctorado Es una especialidad Lo máximo Lo mejor Que cuando la persona Se doctora Para la contribución Significativa De su conocimiento Pero el padre Roa decía El PHD Que necesitamos Nosotros Jóvenes Adultos Papás Profesores Sacerdotes Frailes Necesitamos Es ser Persona Humana Decente Porque la persona Humana Decente Lleva a vivir Una vida Con sentido Una vida Llena de valores Eso es Vivir los valores Para una vida Con sentido Bueno Profe Eso fue Muy hermoso Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Enseñándonos Educándonos En valores Estuvo hermoso Si profe Fue todo un honor Tenerla aquí Y yo quiero Por favor Isabel Antes de terminar Leerles Una frase De Santa Teresa De Calcuta Madre Teresa De Calcuta Dice Que nadie llegue A ti Sin que al irse Se sienta Un poco mejor Y más feliz Que bueno Que ustedes me dieron Ese honor De compartir Este rato Con ustedes Yo estoy feliz De haber estado Con ustedes Tenemos que ser Esparciendo la felicidad Y la alegría Con todos Como dice la profe Enamorarnos De todos Sí Gracias Pero no de todos Enamorarnos de la vida De por sí Agradecemos mucho Que haya estado aquí Con nosotros Gracias a ustedes Gracias Sí Muchas gracias Ahora Oscar ¿Por qué no nos regalas Otra bonita melodía? Oscar Chino y Nacho Chino y Nacho Tu dúo favorito Baby Pa' la buena y la mala We together baby A ti te encanta bailar una bachata Y a mi reggaetón Tú prefieres pedir ensalada Pa' mí un combo 2 Y si nos quedamos en la cama Acostados viendo peli Tú quieres una romántica Y yo quiero ver acción Yeah ¿Quién dice que no pueden Dos personas quererse? Siendo tan diferentes Como agua y aceite No es fácil llevar una relación Pero hay cosas que no tienen explicación Como tú y yo Como tú y yo Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quedes Y por carajo lo que piensen Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa' el carajo lo que piensen Todo el mundo dice que soy loco La gente comenta que ando roto Que me autodestruyo poco a poco Que me gusta el alboroto Que abuso de sustancia Que me ignoto Y que por mí es que tú andas en piloto automático Que soy lunático Que no trabajo y por eso me veo esquelético Que soy muy básico Que te mereces alguien mejor que ellos que no entienden Porque pa' ti yo soy tan magnético Ellos no saben lo que sentimos Desde el primer beso que nos dimos lo supimos Yo con otra como tú mami no compagino Sin mí no te imaginas y yo sin ti no me imagino Y aunque somos tan diferentes Como agua y aceite somos inteligentes Y sabemos que lo importante es que nos queremos No importa lo que diga la gente Y aquí estamos tú y yo Pa' la buena y la mala Solo tú y yo Tú y yo siempre con ganas Baby yo sé Baby yo sé Que esa tanguita te queda muy bien Baby yo sé Baby yo sé Como yo nadie te quiza la piel Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos Amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa' el carajo lo que piensen Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos Amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa' el carajo lo que piensen Chino y Nacho Romántico Pero le metemos brutal F.Santofimio Manel Andrew Thomas El que retumba Andrés Castro Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte Para decirte Pa' ser bonita Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Hoy duerme el cielo conmigo Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Mi vida es vida solo contigo Solo conmigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Ven Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Voy a controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Estamos de vuelta en Onda Educam La radio de los frailes dominicos Sintonizándolos desde el CAM Un lugar donde quiero estar Gustavo, ¿Tú quieres estar en el CAM? Por supuesto que sí Quiero estar aquí en el CAM Después de tanto tiempo sin venir Claro, todos quisiéramos estar Bueno, seguimos aquí leyendo los mensajes de nuestros queridos oyentes Buenos días Buenos días En sintonía desde el cambio El valor de este tiempo con la Pascua Es el que Dios nos regala la esperanza Tan necesario en estos tiempos Saludos a la profesora Alba Avilán Díaz Saludos profe, muchas gracias Aquí tenemos Buenos días Soy el profesor Rafael Sánchez Les envío un saludo a todos Que sorpresa muchachos Los están haciendo excelentes Saludos al profe Julio Gran profesional y buen amigo Saludos profe Rafael Y por último Buenos días Desde Forjadores de Esperanza Felicidades a ese gran equipo Que conforma la familia CAM Saludos profesora Lilibet Y a todo el personal Gracias Bueno, aquí le vamos a presentar una oración La oración del día en nuestra emisora Señor Queremos agradecerte en este momento El poder estar aquí En la emisora Veritas 105.5 Te pedimos nos ayudes a transmitir De manera acertada El mensaje que nos transmiten nuestros invitados La profesora Lilibet Paredes Y el fray William Nazaret Mendoza Sobre Santo Domingo de Humano Señor, ilumina a las personas que nos sintonizan Para que llegue a cada uno de sus corazones Y sean venecidos con el Espíritu Santo Bueno, oyentes Aquí tenemos a nuestro rector Fray William Nazaret Y a nuestra profesora Lilibet Paredes Con el segmento Gotitas de Fe En el que nos van a hablar De Santo Domingo de Guzmán Gracias, Isabela Gracias, Gustavo Por esta invitación Para mí es un honor Estar aquí presente Participando pues En este gran equipo De Onda SCAN Un saludo para todos Los que hoy nos están sintonizando Por supuesto En este programa Onda EDUCAN Quien les habla Fray William Nazaret Mendoza La Cruz Rector del Colegio Arzobio Foméndez Y por supuesto Acompañándoles A todos nuestros jóvenes Niños y demás Que nos siguen escuchando En Onda EDUCAN Un espacio Para seguir aprendiendo Así que muchas gracias Por la invitación A este programa Segundo programa Ya que llevamos En esta Onda EDUCAN Así que Todos los que nos están Sintonizando Gracias por entrar En esta Onda De la Educación Perfecto, profes Aquí Nos comentaron De que vamos a hablar De Santo Domingo de Guzmán Que es un santo Muy importante Para la comunidad dominica Del Colegio Arzobio Foméndez Pero Ustedes nos pueden decir Quien fue Santo Domingo de Guzmán Bueno, Santo Domingo de Guzmán Fue un gran hombre Santo Domingo de Guzmán Es un ejemplo a seguir Santo Domingo de Guzmán Nació en Caleruega En España Y Viene de una familia De santos Su padre Félix de Guzmán Era venerable Y reconocido Por la iglesia Su madre Era Juana de Aza Ella fue Venerada Porque Fue beata También Tenía dos hermanos Antonio Imanes Imanes Él fue beatificado Santo Domingo de Guzmán Se reconoce Por dos cosas fundamentales Primero Porque fue el fundador De la orden de predicadores Y también Santo Domingo de Guzmán Era un hombre predicador Intachable Y rezaba mucho El Santo Rosario Además de eso Santo Domingo de Guzmán El De ser fundador De la orden de predicadores Fue un hombre Entregado A su Hacia sus hermanos Él se dedicó Fue a ayudar Al hermano Al necesitado A pesar de que venía De una familia Muy rica Por parte de su padre Porque su mamá Venía de una familia Muy noble Y él Pues Se dedicó Pues a ayudar Y a ver esas necesidades Que había A pesar De que no había Para él Diferencia Entre si era rico Era pobre Si era negro Era blanco Su intención Era ayudar Era ayudar Y él siempre le decía A sus compañeros Que hicieran lo mismo Que él Porque él Él quería Pues que Esa ayuda Que se le daba A su hermano Para él Significaba De que estaba Más cerca del Señor Profe ¿Y cuál fue Esa inspiración Que tuvo Santo Domingo de Guzmán Para seguirse Ese camino A llorar al prójimo Y al hermano? Mira Santo Domingo de Guzmán Él Desde muy joven Desde muy joven Sus padres Se preocuparon Por su educación Y lo mandaron A estudiar Allá en España Y resulta De que Ya después Que tuvo Sus estudios básicos Vieron de que Había necesidad De formarse Y se formó Estudiando Artes Liberales Y luego Estudió Cuatro años De dedicación Exclusiva Teología Y él vio Que él Predicando La palabra De Dios Que iba a ser Su necesidad Para él Llevarla a su gente Pero principalmente Quien lo llevó A estudiar Eso fue su mamá Juana de Asa Juana de Asa Fue una persona Intachable Una mujer De hogar Una mujer Humilde Dedicada A su familia A pesar de que Tenía un esposo Muy estricto Fuerte Que fue militar Ella Era una persona Que ayudaba mucho Al prójimo Y él Desde muy pequeño Vio eso En su madre Y Juana Juana En su momento Cuando se fue El padre A la guerra En aquel momento Ella Pues Todo lo que tenía En la bodega De vinos Porque ellos Fabricaban vino Ella sacó todo eso Y se lo entregó A los pobres Para ayudarlos Y le entregaba Vino Y comida Y resulta que De forma inesperada Regresó su esposo Félix de Guzmán Y él Si escuchó Por allí Que habían vaciado Su bodega Y como era un hombre Tan estricto Tan estricto Pues llegó A su casa Y lo primero que hizo Fue decirle a su esposa Sírvame un rico Y delicioso vino Resulta que la esposa Juana de Asa No hallaba Qué hacer Asustada Oró Y oró Y oró Y ocurrió Un milagro Un milagro Que cuando regresó A la bodega Estaba totalmente Lleno de vino Se llegó Una gran sorpresa Sí señor Por ese amor Tan grande Y devoción Que tenía Y creía En Dios Gracias profesora Lili B Por esta información Tan valiosa Ahora Fray Ya que usted Decidió tomar Este camino De Santo Domingo de Guzmán Puedes explicarle Un poco De cómo fue su vida Sí muy bien Santo Domingo de Guzmán Un santo Por supuesto Vamos a decirlo De muchos años Atrás Es un santo viejo Pero con un rostro Muy joven Muy nuevo Santo Domingo de Guzmán Resume Lo que es La predicación En la iglesia Y su importancia Ya sabemos Que la predicación Es el hablar Y el decir De Dios Hablarlo Con nuestras palabras Expresarlo Pero también Llevarlo A nuestras actitudes Del día a día Que es lo que también Hacen que la predicación Sea más efectiva Santo Domingo de Guzmán Un hombre de predicación Y fíjense que La pregunta Pues que me hacen A mí De cómo llegar Pues a A esta parte De Santo Domingo Verlo en nuestra vida Algo que me apasiona De la vida De Santo Domingo Es el amor Por la predicación El desgaste Que él ha tenido Porque ya después Nos contarán por allí Cómo ha muerto Santo Domingo Por supuesto Muere En ese Desgastar su vida Por el Evangelio Y una de las cosas Que me apasionan También es La predicación Primero Porque el mundo Necesita De esta predicación Para contrarrestar El mal en el mundo Hace falta la predicación Para que hoy Tengamos hombres Y mujeres más humanos Más dados Al trabajo Más dado Al bien común Necesitamos la predicación Para que mucha gente Recobre Hoy la vida Y no solamente La vida Porque podemos andar Sino aquellas personas Que están por el mundo Pero no tienen sentido De lo que hacen Para eso está La predicación Para todos ustedes Jóvenes que ahorita Están emprendiendo Su camino Y que les falta Muchísimo por recorrer Pues Dios les hace Falta a ustedes Porque precisamente En su momento En su caminar Van a tener muchas caídas O decepciones En donde Dios Les va a acompañar Por supuesto Siempre hay el empeño De muchos jóvenes Que dicen Yo no creo en Dios O muchos de ellos Se declaran ateo Pero ni conocen La palabra ateo A grosso modo Por decirlo Pero es un momento Que también ustedes Dicen a su mamá A su papá mucho Le están diciendo Mamá Quiero ser reconocido Estoy necesitando De Dios Y quizás Ese clamor De los jóvenes Ahora que dicen Que son ateos Es el clamor Que necesitan más De la espiritualidad Necesitan más De Dios Por eso es Que la predicación Nos llama a nosotros Y me gusta también La predicación Así como También el estudio Que hermosa reflexión Fray Bueno ahora vamos A una pauta musical Con la canción Tu voz me suena No olviden contactarse Con nosotros A través del número 0424 542 4447 O a través de Nuestra página de Instagram Arroba Colegio Arsoís Fomentes Domingo de Guzmán De Guzmán Tu voz me suena Con ecos de Evangelio De Buena Nueva Caleruega tu cuna Vio nacer una estrella Que esclareció las sombras Que iluminó la tierra Y de Guzmán Y de Asa Nació una estirpe nueva Que por muchos caminos Que por muchos caminos Fue rompiendo fronteras Oh Domingo de Guzmán Tu voz me suena Con ecos de Evangelio De Buena Nueva Predicador y apóstol Que vives y contemplas La palabra de Dios Y con fuerza la entrega Palabra Palabra que se estudió Oración se me entera De un reino que es justicia Libertad y esperanza Que trae paz a la tierra Domingo de Guzmán Con ecos de Evangelio Con ecos de Evangelio De Reina Nueva Alabar Alabar, bendecir Predicar es tu esencia Hablar siempre con Dios Lo que Dios nos enseña Padre Santo Domingo Cumple fiel tu promesa Pide que tu familia Viva en la caridad Y en frater la pobreza Oh Domingo de Guzmán Tu voz resuena Resuena Con ecos de Evangelio De Buena Nueva De Buena Nueva Lindo de Guzmán Tu voz resuena Resuena Con ecos de Evangelio De Buena Nueva De Buena Nueva Domingo de Guzmán La radio de los frailes dominicos Desde el CAM Un lugar donde quiero estar Que hermosa esa canción De Santo Domingo de Guzmán Por aquí tenemos unos mensajes De nuestros oyentes Desde el Marqués del Pulmar Carelis Bonita mañana Apoyando toda la iniciativa De Veritas Dios les bendiga Por el programa Por aquí Un saludo Para los profesores Y en especial Para el fray Nazaret Bendiciones En manos de Dios Y pidiendo que Santo Domingo de Guzmán Nos regale la bondad Cada día Por aquí En mensajería Tenemos un mensaje Desde portuguesa Buen día Dios los bendiga Saludos desde portuguesa En especial A mi sobrino Augusto Enrique Muchas gracias Si seguimos Con la profesora Lilibet Quien nos estaba hablando De Santo Domingo de Guzmán Quien fue un santo Muy importante Para todos nosotros Como comunidad Como colegio Para el mundo entero Y profe Yo quisiera saber Quisiera redundar más En este tema De cómo fue la vida De Santo Domingo de Guzmán Bueno Santo Domingo de Guzmán Tuvo una vida Hermosa Inclusive Antes de nacer Imagínense Imagínense que su madre Tuvo un sueño Donde ella vio Que salía del vientre Un perro Con una antorcha Y ella estaba Muy pero muy Preocupada Porque en aquel entonces Pues creían En los sueños Y ella se dirigió A un monasterio Y buscó A un padre Que se llamaba Santo Domingo de Silos Santo Domingo de Silos Y le dijo Pues lo que había soñado Y ella se tranquilizó Cuando ya El padre Le dijo El significado ¿Y qué significaban Estos sueños? Bueno Fíjese que En ese momento Cuando Cuando ella Le recibió Pues el mensaje De lo que le dijo Domingo Ella comprendió Que su hijo Iba a encender El fuego de Jesucristo En el mundo Por medio de la predicación Y resulta De que El perro Porque tenía un perro Y la antorcha Ella En vista De lo que le dijo Agradeció Al que le dio La interpretación Del sueño Y le puso El nombre de él A su último Hijo Que fue El Santo Domingo De Guzmán Y ese nombre Fue muy apropiado Porque Domingo Viene del latín De la palabra Dominicus Que significa El Señor De Dominicus Viene Dominicanus Que de allí Donde viene Recibe el nombre De la orden De predicadores De Santo Domingo Y Dominicanus Es una palabra Que está compuesta Por Dominus Que significa Señor Y Canis Perro Por eso Ese es el significado Que le dan Donde dice Que el perro El perro Del Señor O el vigilante De la viña Del Señor Profe Yo he escuchado Que dicen Que toda la familia De Santo Domingo Guzmán Era santa Como así Si Fíjense Que su hermano Menor El que nació Antes de él Manís Él fue beatificado Su mamá Fue beata Su papá No fue Venerable Igual que su hermano Antonio Pero eran Muy unas personas Estrictas Militares Pero también Había alguien Muy importante En la vida De Santo Domingo Que lo llevó También a ser Sacerdote Que fue El tío El hermano De la hermana De Juana De Asa Él lo acompañó Inclusive en sus estudios Cuando se fueron A estudiar Él Fue quien lo motivó Y lo llevó A hacer esos estudios Y por qué Santo Domingo De Guzmán Lleva un rosario Mira Santo Domingo De Guzmán Lleva un rosario Porque en los momentos De su oración Y entrega Que él tenía Él Se le apareció La Virgen Se le apareció La Virgen Y la Virgen Pues le hizo Le encomendó Que él tenía Que rezar el rosario Y que tenía Que difundirlo Y desde allí Por él Sentía un amor Inmenso Ferviente Hacia la Virgen María Profe Y tengo entendido Que los colores De la orden Son el blanco Y el negro ¿Cuáles son sus significados? Es blanco y el negro El blanco De pureza Y el negro Son todos aquellos Defectos O debilidades Que tenemos nosotros El blanco Si ustedes pueden ver Los invito A que observen La imagen De Santo Domingo De Guzmán Santo Domingo De Guzmán Lleva en su mano Una azucena Es azucena De color blanco Y la azucena Se distingue Por tres cosas Primero Por ese olor divino Agradable Que emite la azucena Segundo Que la azucena Siempre va a estar Ergida Recta Como una princesa Y la tercera Era de que Lo que llaman La corona La corona Se abre Es cuando El sol Sale fuerte Y las estrellas Brillan Perfecto Profe Santo Domingo Guzmán Fue alguien muy importante Para nosotros ¿No? Sí señor Y es tan importante Que ese es Un ejemplo A seguir Porque a pesar De que fue Un hombre Tan dedicado Y está Hacia Hacia La humanidad Él También fue Una persona Muy bien preparada Muy bien preparada Y durante Su tiempo De estudio Él Pues Al ser tan Inteligente Y abnegado Él vivía Siempre Estudiando La palabra De Dios Y él En su momento Cuando estaba En Palencia Que fue la última vez Que él estuvo En estudio Hubo una sequía Muy grande En España Y en esa sequía Él hizo algo importante E inolvidable Para él Que él tenía unos libros Que eran muy valiosos Y eran esos libros Que estaban forrados En pieles ¿Ok? Y eran escritos A mano Por el escritor Directo Y tenían un valor Muy grande Muy grande Profe Y usted dijo Que él Era proveniente De una familia Muy rica ¿Y qué lo llevó A él A desprenderse De todas esas riquezas? Bueno Él Lo llevó A desprenderse De esas riquezas Cuando vio De que él En sus momentos De oración Cuando él estudiaba Vio De que Había una necesidad Muy grande En la humanidad Y él Era parte de eso Como una misión Que Cristo Le había encomendado Y cuando Él estaba En sus predicaciones Se le Se le apareció Se le apareció A él San Pedro Y San Pablo Donde ellos Llevaban consigo El evangelio Y Pablo Sus cartas Con un mensaje Que decía Ve y predica Porque has sido Llamado Para este Para este misterio Y allí fue Donde él reafirmó Esa vocación Para seguir Como predicador Profe Y deberíamos seguir Los pasos De Santo Domingo De Guzmán Por supuesto Que sí Por supuesto Que sí Excelente Profe Y usted Fraile Cuéntenos Ahora Cómo fue Su proceso De formación Como fraile Fíjense Que por supuesto Desde muy pequeño Me han gustado Las cosas De Dios Por supuesto En mi pueblo En Mucuchíes De ya soy yo De Mérida Siempre tuve Cercanía Con lo que es El ayudar En el altar El monaguillo Como se dice Y allí comenzó El gustar Por lo sagrado Por la iglesia Sin embargo Eso se fue Pues quedando Más marcado En mí Hasta llegar A bachillerato Donde pude yo decir Que quería ser sacerdote Pero solamente Conocía a los sacerdotes Diosesanos No conocía A los frailes Dominicos Lo conocí Pues por supuesto Porque hacía parte De lo que es Una banda En mi pueblo Que la lideraban Las hermanas Dominicas Y por ello Fue conociendo El carisma De los frailes Con este Este momento Cuando los conozco Pues por supuesto Me identifiqué Con ellos Con Santo Domingo Su predicación Su modo de vida Y allí fue que yo Como yo Quise ingresar A la orden De predicadores Por supuesto Hice un año De lo que nosotros Llamamos El seguimiento vocacional De allí De ese año Pues me fui A Caracas A estudiar Filosofía En la Universidad Católica Andrés Bello Y a ser mi Preno viciado Al terminar Este prenoviciado Pues por supuesto Ingresé al noviciado En Hong Kong En China Durante un año Y medio Y al terminar Mi noviciado Pues ya tomé hábito Ya podía decirme Fraile Como tal Hice también Mis votos Simples Los hice allí En Hong Kong Y después Los fui renovando También con la teología Ya en Colombia En Colombia Estudié teología En la Universidad Santo Tomás Y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Y allí estuve En este proceso De estudiar Y convertirme Pues por supuesto Ya en diácono Y estar ordenado Sacerdote Aquí en la ciudad De Varinas Por supuesto Una formación De fraile Puede durar Entre 11 a 12 años Un camino largo Pero por supuesto Es un estilo de vida Que tomamos nosotros Más que una profesión Es un estilo de vida Y es para toda Toda la vida Bueno profe Muchas gracias Por dejarnos Esta hermosa enseñanza De tanto De Santo Domingo Guzmán Como su propia experiencia Fraile Este Les damos gracias A todos nuestros oyentes Que nos están sintonizando Desde sus casas Desde la comunidad De su Carro De donde sea Y Si hoy quiero aprovechar La oportunidad Para enviarle A todos los que nos están Sintonizando A nuestros estudiantes A todos los representantes A nuestros profesores A todo el que labora En esta familia Del colegio Arzobis Fomende Como lo hemos dicho Familia Khan Para todos ustedes Este es Nuestro colegio El que sueña El que aprende El que tiene la fe Puesta en Dios Y el que Con la educación Quiere cambiar el mundo Por supuesto Ese es el colegio Arzobis Fomende Y muchas cosas más Que soñamos En este espacio Así que le invito A todos ustedes Desde casa A seguir soñando Por un mundo mejor A seguir soñando Por la Venezuela Que todos queremos Y esta es la base La educación Vamos a apostarle Todos a la educación Y por supuesto Como Santo Domingo De Guzmán Tuvo retos Y los pudo Ir solventando Así también Nosotros tenemos En nuestra sociedad Actual Así que no dejemos De soñar Y soñar en grande Porque tenemos Un Dios grande Como siempre lo hemos dicho Y el colegio Arzobis Fomende En medio de todo Quiere ser eso El que enseña El que trae Palabra de Dios El que se deja El que deja hoy Huella en ustedes muchachos Y decirle que Por supuesto Los extrañamos bastante Y sabemos que Este tiempo de pandemia Nos ha traído Algo muy bueno Que en la distancia Nos seguimos queriendo Así que muchas gracias A todos los que nos siguen Sintonizando nuestro espacio Onda Educan Y a todos ustedes Que hacen posible Este programa Por supuesto Es pequeño el espacio Que tenemos Y se nos hace corto Para decir tantas cosas Que tenemos De nuestro colegio De nuestra espiritualidad De nuestros profesores De todo Pero aquí estamos Soñando con ustedes Y aprendiendo Que el CAN Es un lugar Donde todos Queremos estar Muchas gracias Y que Dios les bendiga A todos Todos queremos estar Estar en el CAM Sobre todo Tomando la mano De Dios En este Tiempo tan difícil Y bueno Vamos a hacer una oración Señor Gracias por permitirnos Compartir hoy Un poquito De tus gotitas de fe Con las personas Gracias Por guiarnos Y mostrarnos El camino De Santo Domingo De Santo Domingo De Guzmán Para que lo veamos Como un ejemplo A seguir Amén Amén Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado al fin Del primer programa De radio Dirigido por los estudiantes De quinto año Un programa educativo Y gratamente realizado Ha sido todo un honor Haber estado aquí Hablando para ustedes Fue una experiencia Nueva y hermosa Siempre recuerda Sintonizarnos Todos los sábados A las 9 de la mañana Por la emisora 105.5 FM No olvides Escribirnos Al teléfono 0424 542 4447 Para nosotros Fue un placer Estar aquí Con ustedes Muchas gracias Por habernos Escuchado En estas maravillosas Dos horas Estamos encantados De haber estado aquí Porque es Un lugar Donde quiero estar Viva Venezuela Mi patria querida Quien la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Viva Venezuela Mi patria querida Quien la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Viva Venezuela Mi patria querida Quien la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Doscientos años de gloria Fue Simón Bolívar Tan mérito a tu valor Incloramos tu grandeza Bolívar Libertador Viva Venezuela Viva Venezuela Mi patria querida Quien la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Viva Venezuela Mi patria querida Quien la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Para defender la libertó Para defender la libertó Nos hace fuerte la unión Somos una misma sangre Con un solo corazón Para defender la patria Nos hace fuerte la unión Somos una misma sangre Con un solo corazón Viva Venezuela Mi patria querida Quien la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Viva Venezuela Mi patria querida Quien la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Cabalgaremos los sueños De construir una patria Que sea libre y soberana Llena de amor y bonanza Cabalgaremos los sueños De construir una patria Que sea libre y soberana Llena de amor y bonanza Viva Venezuela Mi patria querida Quien la libertó Quien la libertó Quien la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Viva Venezuela Mi patria querida Quien la libertó 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 Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberó mi hermano fue Simón Bolívar Huay Caipuro fue el primero de dignidad y combate No hay imperio que nos ate, somos libres y guerreros Huay Caipuro fue el primero de dignidad y combate No hay imperio que nos ate, somos libres y guerreros Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela libre, viva mi patria querida Viva la paz de los pueblos, viva la América unida Viva Venezuela libre, viva mi patria querida, quien la liberó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberó mi hermano fue Simón Bolívar